Y para las mariángeles, dice... Un montón de cosas, recuerdos ingratos Me presagian mi destino, me desdobla el alma Porque yo soy un cobarde cuando se trata de amor Un montón de cosas, recuerdos ingratos Me presagian mi destino, me desdobla el alma Porque yo soy un cobarde cuando se trata de amor Porque las mujeres poco a poco van matando Mis tranquilas emociones que en mi sangre van quedando Son tan grandes los dolores que por eso estoy llorando Porque las mujeres poco a poco van matando Mis tranquilas emociones que en mi sangre van quedando Son tan grandes los dolores que por eso estoy llorando ¡Sabroso! ¡Gracias!